Hola, hola doña Tere. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más de Peris Cocinando. Yo soy doña Tere de Guadalajara, Jalisco y conmigo encontrarán recetas prácticas, económicas y fáciles de preparar. Hoy les tengo un chorizo, un chorizo casero con el cual van a preparar infinidad de platillos y también para que sepan lo que le están dando a su familia. No se diga más y arrancámonos con los ingredientes. Seis chiles mirasol, dos chiles anchos, especies como son media cucharadita de pimienta negra, una cucharada de sal de grano, media cucharadita de orégano seco, media cucharadita de comino, tres clavos de olor y tres dientes de ajo. Un cuarto de taza de vinagre, de preferencia de manzana o de piña, en caso de no tener que sea vinagre blanco. Medio kilo de pierna de cerdo molida con cien gramos de grasa. Comenzaremos preparando los chiles. Los vamos a tomar, le vamos a quitar la colita o el tallito, los vamos a abrir y les vamos a quitar la semilla. Música Ya listos nuestros chiles, limpios de semillas y desvenados. Música Ya listos nuestros chiles, limpios de semillas y desvenados. Los vamos a poner en agua caliente, tres minutos. Estos chiles no van fritos, ¿sí? Aquí los vamos a dejar para que remojen un poco, unos tres minutos. Música 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 Seguimos con nuestra receta. Vamos a preparar nuestras especies. Yo les recomiendo que si tienen un molcajete, lo hagan en el molcajete. Si no, pues las ponen directas en la licuadora. En el molcajete vamos a sacar esos, ese sabor de cada especie, ese aroma delicioso. Tenemos nuestro orégano. Música Nuestra pimienta negra. El comino. Y nos vamos a ayudar con la sal. Música Vamos a reservar nuestros dientes de ajo. Música 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 Ya están listos nuestras especies molidas. Ahora vamos a licuar nuestros chiles con estas especies. Ya están listos nuestros chiles. Música Música Nuestras, nuestras especies bien molidas, los ajos. Vamos a pasarlos a nuestra licuadora. Voy a procurar hacerlo sin nada de agua. No va a llevar agua. Música 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 Le voy a agregar el vinagre. Música Música Esto debe de quedar como una pasta, pero en caso de que me quede muy espeso y se dificulte el licuado, voy a agregar un poco de agua de la cocción de los chiles. Música Nos quedó como una pasta. Música Ahora lo siguiente es que lo voy a poner en la carne, no lo voy a colar, no lo voy a colar, así directo, lo voy a pasar. Música Ustedes deciden si usan para integrar un guante con su mano o una cuchara, yo nomás aquí tengo medio kilo y lo voy a hacer con una cuchara. Música Música Ya listo nuestra carne. Música Música Y lo vamos a llevar al refrigerador hasta el día de mañana. Música Si ustedes gustan lo pueden dejar 24 horas, si no con que repose toda la noche tenemos. Música Y de aquí van ustedes tomando para preparar una infinidad de platillos. Música ¿Qué les parece si me comentan qué platillos o qué comidas prepararían ustedes? Música Mientras tanto no olviden suscribirse aquí y ver un video más. Música 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 Música